Padres, la gracia que tiene la ciudad donde estoy, que se llama Belfast en Irlanda del Norte y creo que es la única gracia que tiene, no sé, es que acá se construyó el Titanic entonces tienen una especie de museo con supuestamente el barco hermano, o algo así es bastante pequeño el barco pero bueno, si así era el Titanic, ahí pueden ver una persona, no sé, en la película me lo imaginaba como más grande pero seguramente es una versión más pequeña, espero, espero que sea una versión más pequeña pero eso, y bueno, acá ven algunos edificios en Belfast Met, no tengo idea lo que son, hay muchos edificios que no tengo idea lo que son allá Titanic Hotel, dice, el hotel relacionado al Titanic y bueno, al frente está el puerto de Belfast voy a seguir caminando un poco para mostrarles también y ese parece, no sé, lo que sea, también otro hotel, no tengo idea de repente me, los edificios acá son muy bonitos pero me pierdo qué es cada edificio hay veces que no tengo idea lo que son como habrá sido para la gente que vivió acá en el pasado por eso toda la gente se fue a Estados Unidos acá el clima no es bueno y aquí pueden ver el resto de un casco me imagino no sé y bueno, esos son los edificios que bordean el río en Belfast es como bien del estilo de Dublín es lo mismo en el sentido de que hay un río que atraviesa la ciudad y que uno acá ya, yo estoy llegando a la playa me imagino, por decirlo de alguna manera y donde están todos esos edificios supuestamente va el río y aquí voy a ese edificio que es bien bonito pero no tengo idea lo que sea tiene pinta de ser como turístico porque la entrada está como bien remarcada pero bueno, ahí vamos a explorar qué es ¿será un museo? ¿qué será?